de mercado nos vemos hasta la próxima y los dijo con mi disco que más me gusta chao, nos vemos en la próxima emisión mejor pareja en este mundo no pude elegir soportas a mis cuates hasta te hacen reír compartes mi alegría mi afición por el fútbol si nuestro equipo anota gritas más fuerte que yo soportas a mis cuates